En Concordia tenemos un programa destinado a mejorar la calidad del gasto público. El objetivo es una vez terminada la gestión, haber aumentado en más de un 62% el gasto en inversión en obras. Estas son algunas de las obras que conforman el programa de obra pública para el segundo semestre que alcanza una suma cercana a 300 millones de pesos. Programa de desarrollo barrial, construcción de cordón juneta, agua, cloaca, iluminación LED, garitas, arbolado y recuperación de plazas. Programa de reasfaltado, 50 cuadras en distintos barrios de la ciudad. Asfaltado de calles en barrio Aguapatito, 42 cuadras pertenecientes al programa de pavimentado para distintos barrios de la ciudad. Pavimentación de 8 cuadras en calle Saraneira, construcción de cordón juneta y desagües en barrio Aguapatito. Puesta en marcha de refacciones en reparticiones públicas. Fabricación e instalación de garitas para los distintos barrios de la ciudad. Construcción de cordón juneta en barrio 21 de septiembre. Construcción de alcantarillado en Boulevard Ayuí y Nogoyá. Barrio Pampasoler, construcción de 10 cuadras de cordón juneta y 10 cuadras de enripiado. Asistencia pública, adquisición de materiales de construcción, instalación de gas natural, pintura y refacción de la plaza de acceso. Más inversión en obra pública, más progreso para nuestros vecinos. Municipalidad de Concordia. Construyendo futuro.